¿Qué es el porqué de esta charla? La experiencia, en este caso mi experiencia en diferentes equipos de trabajo en los que he estado y los problemas típicos que me he encontrado, porque parece que no, pero según vamos, voy por lo menos en mi caso que he pasado por varios equipos, se repiten muchos de estos problemas y seguramente que muchos de estos les sonará a ustedes. Yo soy Yodra López, me pueden conseguir con ese nombre por redes sociales y bueno, trabajo en Limma y no sé si les suena la empresa, con este maravilloso equipo al cual estamos cada uno más locos que los otros. Y bueno, nos dedicamos a hacer software, bueno como todos aquí, que software de calidad, código limpio y esas cosas, ¿no? Intentamos que el software que hacemos sea lo más mantenible posible y que pueda perdurar en el tiempo y demás. Y bueno, por otro lado, soy coorganizadora de AdaloveDev, es una comunidad desarrolladora que está en Canarias ahora mismo. Y este año, por primera vez, bueno, lo que hacemos es visibilizar el papel de la mujer en el sector del desarrollo, por supuesto, y este año hicimos nuestro primer evento. En septiembre, el pasado septiembre, hicimos Adalove's Conf, es un evento en el que todas son mujeres ponentes, pero es abierto a todo el mundo. Justamente por esto, por visibilizar un poco. Escuchamos muchas cosas que nos decían que solamente podía ir mujeres al evento y demás, pero es abierto a todo el mundo, no hacemos ningún tipo de discriminación. Lo único que queremos es que se nos vea a nosotras un poco más, porque normalmente en los eventos nos apuntamos muy pocas mujeres, como pasa aquí en la Comic Conf, que de ciento y pico charlas, pues solo hay cuarenta y pocas de chicas, ¿no? Y bueno, traje pegatinas con el logo de AdaloveDev, que luego si quieren coger o me piden por ahí si me ven por los pasillos, ¿vale? Y dejó de enrollarme. Seguro que les suena mucho esto de, mira lo que ha hecho Git, me mezcló mal los cambios. Bueno, yo eso no lo hice, eso fue la herramienta que falló, ¿no? Nosotros nunca hacemos nada, nosotros lo hacemos todo perfecto, ¿no? Pues básicamente es un poco eso, ¿no? Siempre le intentamos echar la culpa a la herramienta o escuchamos que se le suele echar la culpa y no pensamos que quizás es un poco desconocimiento lo que tenemos, ¿no? Una de las cosas que suele pasar es eso, que bueno, no controlo muy bien la herramienta, no sé muy bien qué es lo que hace, no sé muy bien cómo utilizarla y pasan cosas como esta. Que no sabemos muy bien para qué es. Utilizamos un serrucho para cortar zanahorias porque eso sirve para cortar, ¿no? Pero no es la mejor herramienta que estamos utilizando. Pues lo mismo pasa con esto. No quiero decir que haya que aprenderse todos los comandos de Git y que nos sepamos de memoria todo lo que hace cada uno de ellos, sino simplemente cuántos nombro antes de sus 4 o 5, que son los que utilizamos diariamente. Pues esos 4 o 5 tenerlos bien claros y saber qué es lo que hacen exactamente por detrás. Muchas veces también pasa que, bueno, venimos de otro tipo de sistema de control de versiones, utilizamos otro tipo de herramienta y pasamos a este, ¿no? Y bueno, una de las cosas es esta. Seguro que les ha pasado alguno. ¿Cuántos han trabajado con Subversion? Una de las cosas que me pasó en uno de los equipos fue que, bueno, trabajábamos con Subversion. Parte del equipo no había trabajado nunca con Git y, bueno, en ese momento utilizábamos Eclipse, un plugin de Subversion y todo era automático. Ya llevábamos un montón de años trabajando con eso y ya era todo pim, pam, pim, pam, ¿no? Y, bueno, cambiamos a Git. Hicimos una migración y empezaron a haber problemas, curiosamente. Así. Empezaron a haber poltergeist y demás y cosas que iban pasando que, bueno, se achacaban más a la herramienta. Esto con SBN no pasaba y demás. Y, bueno, lo que se había hecho era que la mayoría del equipo, pues, había hecho lo mismo. Pues, se instaló el plugin correspondiente de Eclipse para Git y lo seguían utilizando de la misma manera. Y esto, al final, es como si utilizáramos blockchain, como se utiliza una base de datos tradicional de toda la vida, ¿no? Entonces, nada. Había desconocimiento, no se sabía muy bien cómo se utilizaba la herramienta y se empezaban a dar ahí un poco a voleo cómo se utilizaba SBN. Una de las cosas que hicimos fue un compañero y yo que habíamos visto algo de Git y teníamos un poquito de conocimiento, pues, creamos un manual. ¿Les suena eso, no? Entrar a una empresa y leerse un manual tocho de X páginas, donde tienes que ir mirando cuál es el workflow de trabajo. ¿Qué hay que seguir, no? Pues, nada. Hicimos un manual, vete aquí, si vas a hacer un cambio, si esto, luego vas a hacer un merge, haces esto, otro y demás. Como se podrán imaginar, la mayoría, ¿cuántos de ustedes se leen los manuales que les dan? La mayoría no se leyó el manual y otros, pues, aprendieron a eso, a ir dándole a botones. Así. Automáticamente, yo voy aquí, yo voy allá y tal. Y esto se convirtió en un tema automatizado, que ya lo que hacían era pulsar botones, como les decía. Y, bueno, vale, sí, un tiempo tiraron, pero llegó algún momento en el que, bueno, no conseguían exactamente lo que querían, les daba algún problema, algún conflicto, querían volver atrás, no sabían utilizar los comandos básicos. Imagínense los avanzados que vimos antes, ¿no? Entonces, parece que en vez de pedir ayuda, nos ponemos nerviosos y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a empezar aquí a mirar qué podemos hacer. Botón derecho. A ver. Ah, rever, rever. Sí, el rever este tiene que funcionar. Rever. Ah, no, 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 no hace lo que yo quiero. Espérate. No, un reset. Voy a hacer un reset. Seguro que eso ya, eso me lo deja limpio y me lo deja como estaba antes, ¿no? Reset. Tampoco. A ver. Y ahora sí, ya, la ligué por todos lados. Ahora, oye, mira, Pepe, ven aquí que es que esto no me funciona y no sé qué me hizo Git, ¿no? Y tenemos que salir un poco de esa situación. Al final es lo típico, ¿no? Es conocimiento, tenemos que conocer un poco, por lo menos, los comandos básicos y cuando lleguemos a un problema de estos, antes de empezar a aplicar reset, rever, reverse, lo que sea que salga, sin saber, sobre todo, qué es lo que está haciendo, es preferible pedir ayuda. El tema de la comunicación es súper importante, al final, para todo esto. Y bueno, en otro proyecto que estuvimos, no sé si se ven más o menos, esos son directorios, hicimos también una migración. Bueno, hicimos. El cliente no tenía conocimientos de desarrollo ni de Git. Y antes de nosotros coger este proyecto, pues habían inicializado, habían creado el repositorio de Git. Entonces, lo que tenemos en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, es el directorio padre, donde está el Git y donde podemos encontrar aplicaciones access, aplicaciones.net, migraciones de base de datos, de todo. O sea, ahí busca que lo que tú quieras vas a encontrar, más que en Google. Pues nada, inicializaron todo. En uno de esos carpetas está el proyecto justamente con el que nosotros teníamos que trabajar y hacer el mantenimiento. En el otro lado, en el lado izquierdo, si se fijan, bueno, lo que hay es una estructura de SVN, branch, tags y trunk. Si entramos en el trunk de este proyecto, pues nos encontramos esto. Esto al final era nuestro proyecto, el que teníamos que llevar, que se componía de diferentes subproyectos y, bueno, estaba ahí todo mezclado con un montón de cosas. ¿Qué nos pasó? A mí por lo menos, cuando me descargué por primera vez este proyecto, pesaba unos 5 gigas y, si no recuerdo mal, tardó unos 10 minutos en hacerse el clone. Que, de hecho, la primera vez que lo hice, lo paré. Porque dije, no, es que se me colgó el ordenador y esto está mal. Lo paré. Y la siguiente vez dije, bueno, vamos a ver si esto algún día termina y 10 minutos. Con esto lo que quiero que se vea un poco es que, joder, tenemos que tener un poco organizado nuestro repositorio. Esto son típicos fallos que se suelen cometer y aquí lo que hicimos nosotros con el cliente fue decirle que nos permitiera intentar convencerle que al final nos dejó que nos permitiera cambiar esto y reestructurarlo. Sobre todo porque todo lo anterior a mí no me interesaba, a ninguno del equipo le interesaba, solamente nos interesaba esta parte. ¿Qué hicimos? Pues hicimos diferentes repositorios para cada uno de los submódulos y empezamos a trabajar a partir de ahí con esto. ¿Qué pasa también muchas veces? Que, bueno, se trabaja, típica discusión, ¿no? Bueno, repo, polirepo, es un tema súper polémico y cada quien, bueno, esto es como lo de Vue, React y demás, ¿no? Yo no me voy a meter en este tinglado, a mí me da un poco lo mismo. Yo lo que siempre digo es que al final cada una de las cosas, como con todo, lenguajes, etcétera, herramientas y demás, cada una de las cosas las utilizamos a lo que mejor nos convenga en nuestro proyecto. Entonces, lo que sí, hacerlo con cabeza, ¿no? Al final todo esto es un poco de sentido común y trabajar con un monorepo guay, pero un monorepo de verdad, ¿no? En un proyecto también nos encontramos que se dividían ramas, ¿no? El monorepo era la rama de Android, la rama de iOS, la rama del Core, la rama de la versión del Core 4.8 del cliente de Estados Unidos, la rama del otro cliente de Sevilla, X, ¿no? Y es un poco locura, porque ahí entra alguien nuevo y no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Entre que hay mil ramas, que no sabes con qué tienes que empezar, que vas a trabajar con esto, se cambian nombres, etcétera, es un poco locura y al final es eso, es un poco de sentido común, ¿no? En este proyecto también otra de las cosas que vimos fue que se metía toda la parte de multimedia en el repositorio y si antes les dije que solamente había un par de proyectos, un par, y demás, que ya pesaba 5 gigas y tardaba un rato en descargarse, si empiezas a meter multimedia, vídeos, imágenes y demás, imagínense cuánto puede tardar. Nos podríamos tener un ordenador que no tengamos demasiado disco duro, libre, y que ni siquiera podamos terminar de descargar nuestro repositorio, ¿no? Utilizamos mejor almacenamientos de multimedia, S3, etcétera, lo que sea, para estas cosas y no meterlas en el repositorio. Siguiendo un poco con el tema de cosas que no debemos subir, ¿cuántos aquí no han subido, no den módulos a Git? Venga, qué mentiroso. Esto no miente, ¿eh? Esto está buscado en GitHub. Así que aquí más de una hora. Bueno, yo lo he subido seguramente más de una vez y me he olvidado y nada, lo que quería recordar un poco y recalcar es que muchas veces eso, por desconocimiento de que no sabemos que estas cosas no se deben de subir, o simplemente porque se nos va la bola, todos somos humanos, los subimos. Entonces, recordar siempre que todas las cosas que son autogeneradas del proyecto, ya yo tengo un proyecto base que me va a permitir generar todo este tipo de librerías y demás, y me las va a descargar, no deberían de estar subidas a nuestro control de versiones. Por lo mismo de antes, tema de espacios y demás. Por otro lado, otra de las cosas también es los ficheros que te autogeneran los ID o el propio sistema. Yo trabajo con Mac y mis compañeros trabajan unos con Linux, otros con Windows, y bueno, a mí me genera el de ese store este por cada carpeta y demás. Entonces, una de las cosas es, pues, quitarlo del proyecto, ¿no? Se puede meter en el gitignore y que no se suba nunca, pero a lo mejor a mis compañeros, una de las cosas que yo intento hacer es que si algo no es del proyecto, intento que no esté en el proyecto. Que se trabaje con Mac no es un... que yo trabaje con Mac y mi compañero con Windows no es algo relevante para el proyecto realmente, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, para todo este tipo de ficheros, utilizo el gitignore global, no sé si lo conocen. En este fichero de configuración, que se configura de esta manera, meto todo lo que yo quiera ignorar de mi proyecto, de todos mis proyectos, para que nadie tenga que tener estos archivos. Yo podría tener mi yodra.properties y tenerlo en este gitignore y que en todos los proyectos que yo trabajo, pues, me ponga purpurina o lo que sea, cada vez que hago algo. Pues, lo metería aquí y mis compañeros no tendrían por qué saber la existencia de este fichero. Y seguramente, bueno, si no les ha pasado, porque aquí son todos unos cracks y nunca han subido el nodo de módulos, entonces nunca han hecho esto tampoco. Perdón. ¿Nadie ha subido la piquí al repositorio? Ah, eso sí. Pues esa es otra, ¿no? Bueno, hemos subido seguramente muchas veces nuestra piquí de X servicio al repositorio y tenemos que tener también mucho cuidado con esto. Una vez un alumno en un curso subió su apiquí de Amazon, creo que fueron una o dos horas, y ya tenía una factura de 20 euros. Pero, imagínense si no se hubiera dado cuenta y se hubiera dado cuenta dentro de una semana, ¿no? Al final hay bots y demás que se dedican a buscártelas a piquí, entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque ya esto nos va a doler en el bolsillo, ¿eh? Si no a nosotros, a nuestro jefe. Y, por supuesto, si la vamos a eliminar, recuerden que esto es un sistema de control de versiones y vamos a tener un histórico. Resetenla, cámbienla cuando la eliminen, ¿vale? El temido conflicto, ¿no? Esto es lo que más pánico nos da cuando utilizamos un sistema de control de versiones, ¿no? Al final no tenemos una herramienta o un sistema que nos permita no tener conflictos. Esto no lo vamos a comer sí o sí. Pero, bueno, como decía ayer, esto es un poco por algo que pusieron en Twitter, como decía ayer Javi, la idea es minimizar el dolor y hacer que esto sea un poquito más fácil cada vez, ¿no? Entonces, vamos a tener dolor, pero bueno, que sea el mínimo y poco a poco ir integrando. Lo mejor para eso es lo que decíamos, ir mezclando cada vez que podamos los cambios para llegar a un mínimo dolor. Esto fue, nada, un reto que pusieron por ahí en Twitter, Ángel creo que se llama, el chico, porque antes Adrià puso una referencia y, bueno, vamos a ver hasta cuánto sigue esto. Una de las cosas que he visto es que se utiliza muchas veces la comparación de los ficheros para resolver conflictos solamente con dos pantallas. Y, vale, vemos qué es lo que había en una rama, qué es lo que había en otra y vamos seleccionando. Pero no tenemos feedback realmente de cómo están quedando nuestras cosas, sino que tenemos que tenerlo en la cabeza y eso, muchas veces nos equivocamos, no nos damos cuenta y nos falta una llave simplemente y no nos fijamos y ya eso provoca un fallo. O faltan partes de código, entonces se borra mágicamente el código y estas cosas, ¿no? Yo lo que suelo hacer es trabajar siempre con herramientas en las que tenemos tres pantallas, tres visiones de cómo estaba nuestro código en una rama, cómo está en la otra y cómo queda. Porque es súper importante ver cómo queda, si no vamos a perder cambios seguramente en algún momento. Muchas veces también he visto que algunos compañeros de equipo pues hacían esto, pero no le hacían ni puto caso a la parte del resultado. Yo para las herramientas que suelo utilizar para esto, una es GitKraken, no sé si la conocen, y la otra JetBreams. En las dos me permite ver las tres pantallas y saber un poco qué es lo que estoy haciendo. GitKraken, bueno, JetBreams también, ya casi todas las herramientas están bastante actualizadas y se suele ver también qué rama es a la que está haciendo referencia cada uno de los lados, ¿no? Que también a veces es un poco rollo porque hay algunas herramientas, en su momento recuerdo que Tortoise no te decía exactamente, sino te decía este es tu fichero y este es el de ellos. Haciendo referencia a otras ramas y cuando haces un merge, te cambias de rama primero para poder hacer el merge y traerte otros cambios. Entonces, a veces como que te descoloca y estás viendo tu código que dice, como que es el de ellos y es un poco raro, ¿no? Entonces, para evitar un poco el tema este de a qué código me estoy refiriendo exactamente, esta me gusta bastante por ese tema. Y bueno, no sé si han alabado alguna vez a la rama de develop. Yo esto son batallitas al final, todo lo que estoy contando son un poco batallitas de lo que he visto y un compañero hace un par de meses nos contaba en el equipo que eso, que perdía su código, que no estaba en el... Hacía tareas, las mezclaba y de repente perdía cosas y no sabía muy bien. Y hablando y demás, vimos que el tema era que tenía otra persona en el equipo con la que trabajaba que cuando llegaba a mezclar, pues tenía conflictos, ¿no? Se encontraba la batalla esta anterior, X ficheros con no sé cuántos cambios en cada uno, no sé cuántos conflictos en cada fichero y demás. Y ¿qué hacía? Pues nada, mira, yo digo que todo lo que está en develop vale y ya luego me voy a develop y le meto mis cuatro cosas que cambian. Bueno, pues no, recordemos que Git ya hace un merge que nos va a mezclar cosas y va a tener ciertos cambios y no vamos a tener todo marcando simplemente develop, ¿no? Entonces, claro, desaparecían cosas, se perdían ciertas funcionalidades por el camino y no era lo correcto, ¿no? Al final esto cómo se soluciona, ¿no? Un poco de comunicación. Y esto lo contó también antes Jesús y creo que es súper importante, o sea, sin esto no vamos a ir a ningún lado. La mejor herramienta para resolver conflictos es comunicarnos. Que tengo 20 ficheros con 10 conflictos cada uno, lo que sea. O sea, oye, tío, vente para aquí, vamos a hablar qué cambios hiciste tú, qué cambios hice yo, vale, me interesa lo que tú hiciste porque seguramente lo tengo que tener en cuenta para esta funcionalidad y demás. E ir mirando un poco, poco a poco. Porque al final, mejor que aquella persona no va a saber nadie qué fue lo que hizo en su tarea y mejor que yo no va a saber nadie qué es lo que hice yo en la mía, ¿no? Así que hablando un poquito, haciendo pair programming también de vez en cuando, si tenemos tareas muy grandes y tocamos código común, sentarnos un rato a hacer un pequeño pair programming para alguna funcionalidad que vamos a utilizar los dos y ya luego continuar a partir de ahí, también nos ayuda muchísimo. Por supuesto, las dailies también, ¿no? Saber que otra persona está tocando parte del código, si no lo quieren meter en las dailies porque a lo mejor se alargan mucho, pues avisar por Slack, por lo que sea. Oye, mira, voy a hacer esto, alguno está tocando esta parte o necesita algo de... Y vamos solventando todas estas carencias que tenemos en la herramienta, ¿no? Por supuesto, una de las cosas que se suele hablar mucho es el tema de los workflow para solventar todos estos problemas también. Y muchas veces nos inventamos unos diagramas de workflow que son la leche y que tienes que hacer mil movidas y hacer aquel documento maravilloso para que la gente que entra nueva se lo empape y se lo empolle para poder sacar alguna funcionalidad. Y bueno, hay miles de workflow, para mí ninguno es mejor que otro, ni nada, como dije antes. Cada cosa es buena para según qué proyecto y habrán proyectos en los que vaya bien y habrá proyectos en los que me vaya mal y necesite otro tipo de modelo, ¿no? Al final, hay muchas cosas que nos inventamos por el camino y muchas veces simplificar es lo mejor, ¿no? Recuerdo también que en alguna empresa que nos pidieron un poco de ayuda con el tema de Git, uno de los problemas que tenían, bueno, lo mismo, lo típico, es que esto suele pasar siempre en todos sitios, ¿no? O sea, pierdo código, no se integra bien, tengo conflictos, el cliente de X no tiene X funcionalidad y demás. Cuando fuimos, lo primero que le pedimos a ese cliente fue que nos explicara su workflow de trabajo y nos estalló la cabeza. No hubo, o sea, no lo entendíamos. Era una locura, tenían no sé cuántas ramas diferentes con el mismo código para X cliente, después, hace cuatro versiones, tenían que pasar una funcionalidad que habían hecho en una rama a otra rama para otro cliente y era un cacao, era una locura. En lugar de haber hecho ahí algo como los switch, los if, de ir quitando funcionalidades según qué cliente e ir sacando versiones para X cliente y tener un único repositorio, una única rama en la que tengamos todas las funcionalidades, porque al final ellos también sabían que en algún momento, antes o después, todos los clientes iban a llegar al punto del cliente más avanzado, porque ya les había pasado y era algo que ya conocían. Entonces, a lo mejor en ese caso, en vez de habernos complicado tanto con tanto workflow, lo que teníamos que haber hecho era algo más simple, que era meter unos ifs en nuestro código y deshabilitarle ciertas partes y ciertas funcionalidades según qué clientes. Y con esto de los workflows y demás, también se habla mucho de monorama y polirrama. Lo mismo yo aquí, por ejemplo, lo que creo es que trabajar con una sola rama, guay cuando un equipo es pequeño, cuando somos pocos, cuando trabajamos en pair programming, a lo mejor un equipo de cuatro personas, pero casi siempre, por ejemplo, es una de las cosas que hacemos en LeanMine mucho, trabajar en pair programming, al final son como si fueran dos personas en el equipo realmente, aunque hayan más ojos. Y eso es guay, lo vamos metiendo ahí todo en develop, en master o lo que sea, y no da tanto problema. Cuando ya el equipo va creciendo, sobre todo, y cuando ya queremos meter pull requests y queremos tener un poco más de feedback y demás, casi mejor utilizar ramas. Creo que es mucho más ordenado y nos ayuda sobre todo en el tema de las pull requests, como ahí tenemos que estar solicitando pull requests de una rama a otra y demás, nos va a ser mucho más fácil. Y este problema, este tema de las ramas, nos suele llevar a un problema que tiene realmente Git, que es el eclipsado. ¿Qué es el eclipsado? Pues no saber qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Yo cojo, empezamos un sprint, empiezo con mi rama, primera funcionalidad, empiezo a desarrollar y me olvido de todo el mundo. Empiezo a desarrollar, cuatro semanas, como decía Javi, ahí haciendo mi funcionalidad súper tocha y ya cuando la voy a integrar, revienta por todos lados. Al final esto, si nos vamos sincronizando cada poco, estamos pendientes de qué está pasando en el resto del equipo, vemos qué cambios van metiendo y nos vamos actualizando nuestra rama o bien vamos integrando nuestros cambios en la rama del resto del equipo, pues vamos a evitar todo esto. Al final, es un poco más de todo lo que venía diciendo, comunicación, saber qué es lo que está pasando, estar pendientes, sincronizados, es lo que nos va a facilitar mucho más la vida. Por lo menos es lo que yo he visto hasta ahora. No sé si alguien tiene otro tipo de soluciones para todo esto. Estaría encantada que me las dijeran luego. Y bueno, hay que limpiar también. Hay que limpiar nuestro repositorio porque vamos creando ramas y empezamos ahí a crear ramas, nos volvemos locos, funcionalidades, demás, y nunca las borramos. ¿Y nunca las borramos por qué? Porque a mí me han dicho muchas veces, no, es que por si acaso, tío, cuando te vas de viaje y empiezas ahí, que si por si acaso hace frío, por si acaso hace calor, aquello es una locura, ¿no? Pues esto es lo mismo. Empezamos a crear ramas y demás, unas las mezclamos, otras se quedan, y nunca pasa nada con ellas. Y al final tenemos nuestro repositorio súper feo y sucio, ¿no? Tenemos que ir borrándolas y no nos olvidemos, por supuesto, de eliminarlas del repositorio remoto, ¿eh? Que trabajamos en un sistema distribuido y todo lo que eliminemos en el repositorio local deberíamos también de eliminarlas del repositorio remoto. El tema del por si acaso, cuando tenemos una rama que ya está integrada, ya no nos hace falta mirar nada, ¿no? Ya, si está integrada, ya tenemos nuestro histórico completo, ya vamos a saber qué es lo que pasó en cada momento, cuándo se integró, si se creó una rama, si no se creó, X. Y vamos a tener feedback de todo esto. Entonces ya no nos hace falta esa rama ahí, ya el por si acaso no vale para nada. Y en caso de una rama que empecé a desarrollar, quise hacer un refactor y nunca lo llegué a mergear y pasa un mes, ¿ustedes creen que después de un mes la van a volver a tocar? Yo creo que nadie ha vuelto a esa rama. Y si vuelven, seguro que van a ver cosas que harían de otra manera, porque ahora tienen más conocimiento del negocio, ven mejor el código, se les ocurren otras ideas y al final no nos va a hacer falta tampoco. La vamos a acabar desechando y tirando de otras cosas. Con el tema de limpiar un poco, hablamos mucho de las buenas prácticas, de las buenas prácticas en el código. Aquí se ha hablado mucho de refactor, de clean code, de patrones, etc. Pero estas cosas muchas veces, o casi nunca, las llevamos a nuestro día a día. Ya no al código en sí, sino a las herramientas que utilizamos, a la comunicación con el resto de compañeros, etc. Tenemos que también, creo yo, que debemos también llevar todas estas prácticas a nuestro día a día y saber adaptarlas a lo que necesitamos hacer, porque al final es un poco lo mismo, lo de antes de limpiar las ramas y demás, es un poco lo de clean code. No, necesito tener mi código limpio, eliminar comentarios, ruido, etc. Cosas que no utilizamos, pues lo mismo. Cosas que no utilizamos, mejor eliminarlas. Igual en nuestro Gira, Trello, etc. Cuando terminamos una tarea y ya no nos hace falta, las vamos archivando o van quedando cerradas. Nos quita ruido y nos deja ver las cosas mucho más claras. Y con eso, otra de las cosas que suele pasar es que empezamos a, como Git nos permite customizar bastante, pues empezamos a hablar de diferentes ramas. Y entonces les empezamos a poner nombres. Nosotros normalmente se trabaja con master, develop, y ya está. Suelen ser dos ramas. Pero empezamos a ponerle nombres. Les empezamos a llamar que si producción, que si real, que si cliente de Suiza 2.4, develop, es pre, o es stage, o es x. Al final es un poco locura y es un poco el tema del workflow, uno que empezamos a ponerle y a customizar todo esto a nuestra medida tanto que algo más simple nos va a facilitar mucho más. Y a lo mejor simplemente llamando a las cosas con un estándar que más o menos se suele utilizar, que es master para producción, para nuestro entorno ya real y en el que vamos a meter los cambios finales y develop, donde vamos a ir metiendo las funcionalidades que estamos probando, nos puede facilitar mucho más la vida. Llega alguien nuevo al proyecto y ve master y develop y ya sabe que aquí va a meter este código y aquí va a meter este otro. Ya va a ser mucho más sencillo, no vamos a tener que invertir tiempo en hacer ese manual que estábamos hablando antes, sino que ya es trivial, ya cualquiera que lo vea va a saber dónde tiene que trabajar. Y bueno, esto lo quise meter un poco por hacer un guiño y demás. Nosotros españolizamos todo, por supuesto. Seguro que les suena decir mucho esto, todos los de aquí seguro que lo decimos, comitear, mergear, pujear, ¿no? Ya pulear a mí me cuesta un poco, no sé si ustedes lo han dicho o si tienen alguna otra palabra curiosa. Tengo un ex compañero ahora de trabajo que es que me chocó muchísimo lo que dijo y quería ponerlo aquí, me dio permiso y bueno, fue Dani que ayer dio WebAssembly y dijo git esta, share. Nada, un palabra súper bonito que me dolió bastante, pero bueno, al final, nada, siempre llevamos un poco a nuestro lenguaje qué es lo que hacemos aquí en el desarrollo y lo españolizamos todo, solo quería hacer el guiño ese. Hablábamos antes del tema de comunicación y el tema de comunicación también va por la gestión. Yo creo que al final hablamos mucho de eso, el código, código limpio, las funcionalidades, si empezamos a ir un poco hacia atrás empiezan a darnos que si los conflictos, que si es que esta tarea me depende de la otra, no sé qué, al final todo, si empezamos con una buena gestión de equipo, creo que podemos simplificar todos esos errores y evitarlos muchas veces. si tenemos si tenemos una gestión de equipo en la que tenemos tareas más pequeñas, si una tarea depende de otra, sacamos parte de esa tarea a otra tarea más pequeña en la que se haga ese desarrollo en concreto que es dependiente para ambas, vamos a minimizar todo esto y vamos a tener muchas más facilidades tanto para ir integrando muy rápido nuestras funcionalidades que es una de las cosas que hablábamos para evitar estos conflictos, ir integrando cada vez más rápido, tener comunicación con el equipo, dividir estas tareas, al final todo se resume, creo que en la gestión del equipo, en la comunicación y con eso vamos a tener una gran base para poder evitar todos estos problemas. Yo para empezar con Git, recomendaría directamente que utilicen línea de comandos para practicar todo lo que vieron antes también de la parte de Git avanzado pues lo mismo, al final se trata de entender exactamente qué es lo que estamos haciendo en cada momento, una interfaz visual muchas veces le damos un botón y lo que hace son tres o cuatro comandos a la vez y no vamos a saber muy bien qué es lo que pasa, no sabemos muy bien en qué orden se ejecuta, lo mejor que podemos hacer es aunque nos lleve un pelín más de tiempo que al final la curva de aprendizaje es súper rápida es trabajar con esto directamente y seguro que al final le van a coger mucho más cariño que a la interfaz visual, ¿cuántos de aquí utilizan interfaz visual? Muchísimos, ¿no? Seguro que le van a coger mucho más cariño y yo al final me customicé la parte visual para ver el árbol del histórico y ya es que ya no hablo la interfaz visual sino para resolver los conflictos a eso todavía no me acostumbro y bueno Git por supuesto no es perfecto pero que podemos esperar de su creador que tampoco lo es muchísimas gracias Por ahí Hola Gracias por la charla Una cosa que nos pasa a nosotros nos pasó alguna vez es mezclas con dos dos comis comunes lo que me parece que lo llaman criss cross o sea un cruce de mezclas que luego al final nos hace una mezcla en la que se pierde código pero no nos ha visto de ninguna manera porque elige uno de los dos comis comunes como base y el otro lo ignora entonces era saber si tienes alguna forma de detectar esos casos cuando suceden porque eso a lo mejor lo descubrimos al cabo de una semana que vemos que no tenemos el código entonces en el momento en el que hacemos primero se hace un cómic en un sentido luego hay otro cómic cruzado en el otro sentido y cuando se hace un tercero que los une esos dos ahí es cuando perdemos el código entonces si hay forma de detectarlo si hay forma de evitarlo ¿haciendo un merge? sí porque nosotros intentamos sí, seguir tenemos la experiencia de que no hay que cruzarlos no hay que cruzarlos hay un hay un orden en que vamos mezclando ramas en un sitio a otro y intentamos no cruzarlos pero a veces bueno, a veces ha sucedido entonces intentar no enterarnos al cabo de la semana de que ha pasado intentar saberlo en el momento si te soy sincera la verdad ahora mismo no lo sé tendría que mirarlo porque normalmente si es código común lo que están tocando te va a dar conflicto ¿tú te refieres a que ni siquiera código común sino simplemente de un lado a otro al hacer un merge pierdes cosas? sí, porque por lo que he leído en un merge en principio busca un commit común a los dos a las dos ramas pero es que no hay uno hay dos por eso porque se hizo un cruce en realidad hay dos commits comunes pero elige uno de los dos no sé con qué criterio elige uno de los dos y el otro ignora si hubiese elegido el otro pues hubiese perdido el lado contrario otro lado si quieres lo miramos luego pero la verdad que aquí me pillas no te sé responder nada en concreto ahora mismo no lo veo tampoco muy claro entonces si quieres lo hablamos ahora vale y a ver si entiendo un poco mejor muy bien perdona hola Yedra gracias y enhorabuena dos preguntas en una si me permites lo primero ¿podemos evitar de alguna forma antes de hacer o antes de que el commit sea efectivo subir el API key o el node módules? revisar nuestro código aparte de revisar me refiero de forma automática si hay algo si Git tiene algún mecanismo para detectar que estamos subiendo algo que no debemos así que ellos sepan no yo lo que suelo hacer siempre es eso yo antes de subir nada suelo hacer muchos micro commits cosas muy pequeñas que son más fáciles de revisar y mirar exactamente qué es lo que estoy subiendo exactamente qué he modificado qué líneas he modificado en cada fichero para estar segura de que no deje un console log de que no metí cosas que no tenía que estar metiendo es lo más que te puedo vale gracias la segunda era tenemos un eterno dilema en el equipo creo que no has hablado de ello es squash o no de squash squash sí no yo soy o sea a mí yo doy clases también y siempre me llegan los alumnos cuando hablamos de Git siempre me llegan con el tema del rebase y el rebase y el rebase sobre todo para empezar yo lo que prefiero es que enseñar lo básico y que se hagan los merge normales y cuando se controle eso y ya empezar a trabajar con el resto yo he tenido también ese dilema en varios equipos y hemos tenido siempre la discusión de que si hacemos los rebase para las mezclas y demás y normalmente yo el que suelo utilizar y el que suelo explicar siempre es el squash porque si me parece mucho más útil y porque no voy cambiando la historia pero es mi opinión sí, bueno es un poco lo que te preguntaba tu experiencia con Git yo lo prefiero porque sobre todo eso para evitar que bueno este controle un poco más aquel controle un poco menos o se vamos a liar entonces empezar a hacer el tema de los rebase simplemente para que la historia quede bonita pues a mí personalmente no me gusta tanto ok vale, gracias a ti ¿alguna otra pregunta? pues nada muchas gracias hay pegatinas por aquí si alguien quiere